El Instituto Geográfico Nacional ha localizado desde la pasada medianoche unos 45 terremotos en La Palma, siendo el de mayor magnitud el registrado a las 2 y 52 horas de este jueves al alcanzar 3,6 grados. Se ha localizado en Fuencaliente, ha tenido una intensidad de entre 2 y 3 y se registraba a una profundidad de 11 kilómetros. En este mismo municipio se producía uno horas antes de 3,4 grados de magnitud en 12 kilómetros de profundidad pero de mayor intensidad, de 3 a 4. De este modo el enjambre sísmico se mantiene activo al sur de Cumbre Vieja, donde los terremotos se están produciendo a profundidades de entre 10 y 15 kilómetros mayoritariamente, aunque se observa un decrecimiento del tremor volcánico. El último informe de la Dirección de Seguridad Nacional recoge que los niveles de actividad visibles en el cono son muy variables, con pulsos ocasionales de elevada tasa de emisión de lava, siguiendo la colada hacia el oeste y rebosando de manera puntual algunos de los tubos y canales volcánicos preexistentes.